Si quiere que le diga la verdad, no nos hemos detenido en cuestiones de forma. Nos importaba mucho, mucho, mucho constatar que la voluntad existía por ambas partes y que había un contenido común lo bastante sustancial, sustantivo, como para que esto valiera la pena. Y eso está... Entonces, es más, en la reunión de una hora, no hemos hablado del informato... ¿Pero no es factible? Sí, claro, claro. Es que no nos hemos detenido a hablar de eso, pero si es lo de menos. Eso llegará. Ahora mismo lo que estamos es estudiando las propuestas específicas. Una vez hemos identificado que los objetivos son los mismos, en gran medida son los mismos objetivos, vamos a ver si los instrumentos que cada cual propone para alcanzarlos convencen. Y la música es buena. La música de estos instrumentos es buena.